Cuando el rey se vio, y se hizo el bazar del humo, para todos ustedes. Patrón, cierre la cuenta, porque mira asombrado. Les compro los juguetes que tienen el bazar, yo se los compro todos, no importa lo que gasto, dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche, yo quiero ser rey mago, para que los juguetes, en donde acabar, mañana despertarse, a peter en sus manos, el sol de tu alegría. Que yo les quiero dar, al bazar de los juguetes. ¿Cuántas veces el burrete me asesinaba, para ver? Para ver que allí, de afuera, de la tarde, de la viguera, lo que no te perderé. Si mi vieja era tan pobre, me faltaba siempre un pobre, para encontrar no ser mal. Y hoy que tengo, que la suelta me sonríe, yo no quiero que haya un piel que no tenga, ni un juguete azul al. Yo sé lo que sentís en una noche buena, sin un solo pecado, con un pedazo de pan, sabiendo que nosotros cruzando la vereda, dejaban sus regalos ahí, en medio del jaguar. Yo sé lo que sentís en una noche, besado tiernamente, por una pobre madre, que no me puedo dar. Y el más humilde y pobre, de todo no cubriente, por eso se lo compro, pero por eso nada más. Si mi vieja era tan pobre, me faltaba siempre un pobre, para encontrar no ser mal. Y hoy que tengo, que la suelta me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga, que la suelta me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga,